Adosa presenta Pastelería Leti presenta Astero Pues ya llegamos Adosa Ay que padre Velie. Gracias por traernos Bueno, prometí era portarse bien Sobre todo tú, eh Tío, ahora sí me voy a portar muy bien, te lo prometo No quiero pinos tirados Ni esferas abiertas Ni que andan corriendo Ni nada Beto, eh Ay, está bien Velie, ahora no Bueno, vamos a comprar Nuestras cosas Adosa Ay que padre Mira nada más, qué interesante, con que Ben y Beto y sus amigos vinieron a doce y no me invitaron Ahora sí, luego dicen que por qué me porto mal, pues si nunca me invitan Voy a ir a ver qué están haciendo Mira, ya tienen los clientes puestos ¡Uy, qué padre! ¡Han bastantes adornos! Sí, miren, vamos a poner un pino gigante, o vamos a poner uno blanco, o con dorado, o con dorado, ¿cómo ven? ¡El grandote, Abelía, si yo te lo salé! Pero Beto, ¿no es que este grandote no cabe en la casa? ¡Ay, entre todos lo cargamos! Bueno, vamos por los adornos, ¿sí? ¡Hija, está bien, ¿qué tal? Bueno, promesa de portarse bien, ¿verdad? Sí, ya, Abelía, lo prometemos ¡Carrito! ¡Belly, ahora que cada quien saque un carrito! ¡Carrito, Beto! ¡Ah, sí, para que cada quien agarre lo que quiera! Bueno, ya sé, mejor les dejo que agarren una canasta, ¿sí? ¡Ay! Y el carrito yo y ustedes la canasta ¿Y eso no está bien? ¿Y les? ¡Ay, no lo puedo creer! Andan súper obedientes, algo han de querer Ahora sí, aquí no se va a escapar ¡Ay, mire! ¡Qué padre disfraz de Santa Claus! ¡Yo lo quiero! ¡Ay, sí, está bien padre, Beto! ¡Me lo compras! ¿Pero ya tienes el de caramelo? ¡Ah, sí, sí, es tú! Mejor el año que entra te lo compran al campo ¡Ah, bueno, ya dijiste! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ay, qué padre, está muy padre! ¡Oiga, me lo puede dar, por favor! Este está de exhibición Acá está nuestro, aquí está el mismo este ¡No, pero yo quiero este! ¡No, no, no, pero eso es exhibición! ¡No, pero! ¡Acá está el otro! ¡Pero es que este a mí me gusta! ¡No, no, acá está el mismo, acá está el de exhibición! ¡No, ándale, deme este, ándale! ¡No, no se puede bajar! En la exhibición acá está ¡No, es que yo quiero este, ándale! ¡Me lo voy a llevar! ¡No, acá está, no! ¡Ándale! ¡Tancho, yo quiero este, ándale! ¡Ándale, ándale! ¡No sea malo! ¿Acá está? ¡Ah! ¿Es el mismo? ¡Yo quiero este! ¡No, acá está el mismo! ¿Sabe qué? ¡Yo no quiero nada! ¿Sabe qué? ¡Mejor me voy! ¡Ay, Billy! ¿Ya viste las esferas? ¿A verlas? Están bien padres, mira, de esta, de la verde ¡Uy, sí están bien bonitas! ¡Ay, pero no se para el cuarto de Kelly, mira! ¡Ay, le vas a llevar a Kelly! ¡Ay, pero Kelly me vino! ¡Mejor para mí! Mira, esta es para Kelly y tú escoge algo para tu cuarto, para que adornes ¡Ay, bueno, está bien! ¡Ay, yo voy a poner nochebuenas en mi cuarto! ¡Miren, estas están bien bonitas! Voy a poner un florero, mira, las voy a combinar Naranjas Y moradas ¡Ah! ¡Belly, pero pues no es Halloween! ¡Mejor llevo una rojada! Por eso, todavía no termino Voy a ponerle verde ¡Ah, mira! Aquí está dorado y plateado ¡Mira, mira, un arcoíris! Porque yo tengo un arcoíris en mi corazón Mira, qué bonito se va a ver, mira Y luego le ponemos una, mira, aquí Así Mira nada más, qué bonito ¡Belly, parece piñata! ¡Qué bárbara! ¡Belly, cada quien! Tú lleva lo tuyo ¡Miguelito, qué vas a poner en el tuyo! ¡Ay, le voy a poner este en el baño! ¡Ándale! ¿Sí? ¡Sí! Esto me enoja bastante Siempre le tiene que comprar a Miguelito A Beto Y a Miguelita Y a mí nunca me compra nada Fíjame ir a ver qué están haciendo ¡Ay, qué padre están esos moños! ¡Mírala! Mira, yo quiero un moño así como el tuyo ¡Ay, perdón! Oye, sí está bien bonito, mira Para que te lo comas acá en tu moño, mira ¡Sí, ahí! ¡Como el mío! ¡Ándale, sí, llévatelo para que te veas No habrá para mí A ver ¡Ay, no, yo ya traigo, yo ya traigo! ¡Mily, otro! ¡Qué gancho! ¡Qué gancho! ¡Qué gancho! ¡Qué gancho! ¡Qué gancho! Oigan, hay que llevar también las sumbulturas Las regalos para el intercambio ¡Híjole, eso es cierto! ¡Porque a mí me tocó! ¿Quién, Tali? No, no voy a decir Ah, bueno Voy a llevar Debe estar aquí en su cultura para el que le tocó Está bien A ver esto ¡Ay, Dios mío! ¡Me tocó! ¡Ay, déjame! ¡Ahí va! ¡Me tocó! ¡Me tocó! ¡Ándale, sí! ¡Mira nada más! ¡Me acabo de enterar que van a hacer un intercambio! ¡Me tampoco no me metieron! Y ahora sí quieren ¿Cómo quieren que no me enojen? Déjame ir a ver ¿Qué están viendo? ¡Mira nada más! ¡Qué interesante! Ahora sí Pelineto no se van a salir con la suya ¡Mira nada más! Mi plan va a salir muy bien Como yo lo espero Déjame ir corriendo porque esto se está poniendo bien divertido Déjame ver Déjame ver A ver Con permiso Miren, aquí están los boquitos, Beto ¿Los ven? ¿Aquí ven? ¡Ay, yo los vi! Mira, hay de colores Hay la vanguera ¿Qué traes ahí? ¿Qué es esto? ¡Ah, pues un adorno! ¡Mira nada más! ¡Hasta suerte tengo en encontrarme cosas! Esto es una escalera Esto de seguro me va a servir Déjame llevarme Mira, yo quiero la taza Yo los quiero blancos, Beto Hijaos, eso no es una taza Son luces Ah, bueno, yo quiero estas luces Ándale, vamos a ponerlas todas blancas Siempre las ponemos de colores ¡Mili, pues tú! ¡Qué danos de arcoíris! ¡Mira nada más! Esto es mi gran oportunidad Ahora sí Ellos no se van a salir con la suya Como lo dije ¡Mira! ¡A ver! ¡Una! ¡Dos! 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 ¡Se fue la luz! ¡Mili! ¿Qué pasó? ¡Dos! 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 Tranquilo, aquí estamos Miguelito ¿Qué pasaría? ¿Por qué se fue la luz? ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Ya me quiero ir! ¡Dos! Tranquila Miguelita ¡Venga! ¡Caminen despacito! ¡A mi lidadero! ¡Vamos a comprar muchas cosas! ¡Dos! 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 ¡Ay! ¡Me iba tratando de caer! ¡Ay! ¡Tíralo! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bárbaro! ¡Qué tiraron! ¡Pues no sé! ¡Vete! ¡Es que cómo se fue la luz! ¡Algo se ha de haber caído! ¡Venga! ¡A mí le aseguró un metro! ¡Empecé con un carrito! ¡Quién sabe! ¡Venganse! ¡Caminenle despacito! ¡Uy! ¡Ahora sí! ¡Este niño ya me aplastó! ¡Pero ¿saben qué? ¡Ello no sabe salir con la suya! ¡Porque ahora sí! ¡Voy a ir a hacerles otra maldad! ¡Ay! ¡Ay, Beli! ¡Qué miedo! ¡Ya vámonos a la casa! ¡Ay, Beto! ¡Pero yo creo que ahorita la prende! ¡No creo que se quede! ¡Si todo el tiempo va apagada! ¡Ay! ¡Es que no veo nada! ¡Me voy a estar tropezando! ¡Mira! ¡Este es un pasillo! ¡Vamos a pasarlo! ¡Nomás fíjense que no venga alguien con un carrito! ¡No nos vayan a pegar! ¡Ay, bueno! ¡Con cuidado! ¡Pésquense! ¡Pésquense! ¡Vente, ve! ¡Sí! ¡Pésquate, Miguel! ¡Ay, ya! ¡Ay, Beli, espérate! ¡Oigan, espérense tantito! ¡Espérense! ¿Qué? ¡Regrésense! ¿Por qué? ¡Regreso! ¡Porque aquí hay lápices de ustedes les faltan de la escuela! ¡Ah, sí es cierto! ¡Regreso, regreso! ¡Ay, espérate! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Mira nada más! ¡No fue suficiente lo que les hice! ¡Ah! ¡Pero saben! ¡Mi segundo plan va a salir perfecto! ¡Ay, qué compromiso! ¡Ay, amén! ¡Qué compromiso! ¡Y ahora sí! ¡Esto se está poniendo bien interesante! ¡Eh! 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 ¡Ay, ay! ¡Eh! ¡Eh! Ahí está Yo de aquí los veo Véalero, pues nada, salí con la suerte Ya Pero nadie se ha ido, Beto Mira, toda la gente sigue aquí en las compras Y no va a pasar nada ¿Segura? ¿Segura? No pasa nada Completamente segura de que no pasa nada Uno, dos, tres ¡Están cayendo! ¡Ah! ¿Qué es lo que pasa? ¡Ay no! ¿Nos que lo conocen ya? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Me voy a esperar! ¡Háganse para acá! ¿Qué es lo que pasa? ¡Mira, mira, mira! ¿Qué es lo que pasa? ¡No! ¡Salínele! ¡No te haré un bebé! ¡No te haré un bebé! ¡No te haré un bebé! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Nunca se cansa! ¡Eso es el que me toma la pata! ¡Huele muy feo! ¡Nunca se va! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Oigan, vengan. ¿Qué? ¿Escucharon? ¿Sí? ¿Qué pasa? Esa risa malévola. ¡Ay, yo también escuché una risa! Una risa que se me hace conocida. ¡A mí también! ¿Cómo de quién están sospechando? ¡Ay! ¿De Santa Claus? ¡No! ¡Esa risa no es la de Santa Claus! ¡No! ¡La de Mamá Clash! ¡Tampoco! ¡Ay, entonces de un duende! ¡No! ¡Para mí! ¡Que aquí anda el Conejo Malapata! ¡Ay, sí, es cierto! ¡Esa risa es del conejo! ¿Se acuerdan de la luz? ¿Y se ve cómo le hace? ¡Sí, es muy... es igual a su risa! ¡Pues hay que estar prevenidos! ¡Vengan chicos! ¡Aunque está oscuro todavía! ¡Chicos, cuidado! ¡Ay, está oscuro aquí! ¡Aquí está oscuro! ¡Está oscuro aquí! ¡No! ¡No se mira nada! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya regresó la luz! ¡Ya regresó la luz! ¡Qué bueno! ¡Para seguir comprando! ¡Ah! ¿Vieron? ¡Ay, qué fue! ¿Vieron? ¡Sí! ¡Se fue por allá! ¡Pasó corriendo por allá! ¡Aquí está! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Qué padre adorno! ¡Sigan buscando! ¡Ven! ¡Ay, yo lo quiero! ¡Ven! 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 ¡No puedo encacharme! ¡Ya visteis! ¡Anda un conejo! ¡Haciendo destrozos! ¡Ah, sí! ¡Déjale a la seguridad! ¡Seguridad! ¡Anda un conejo aquí en la tienda! ¡Haciendo destrozos! ¡Ven! ¿A poco si ya lo vieron? ¡Sí! ¡Ahí anda corriendo! ¡Ven! ¡Si es el conejo malapata! ¡Nosotros lo conocemos! ¡El que atraviesa y destructor! ¡Sí! ¡Abre del policía! ¡Policía! ¡Policía! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Sebre en la tienda! ¡Anda un conejo aquí haciendo destrozos en la tienda! ¿Aquí van a conocer? ¡Aquí van a conocer! ¡Aquí van al conejo! ¡Ah no! ¡El conejo malapata anda haciendo destrozos! ¡Ladrápalo! ¡Que no se vaya! ¡Ay! ¡El conejo se acatieó! ¿Eso me va a ir por tanto? ¡No, no, no! Ya te agarraron con esto. ¡No! ¿Andas haciendo destrozos en la tienda por qué? ¡No! ¿Verdad que sí? ¿Dónde está el señor de azul que trae el radio? ¡Ahí vio todo! ¡No! Ya me estaba portando bien. ¿Tú nos aventaste espuma y las cajas? ¡No! Yo solo me vine a comprar un traje de Santa Claus. ¿Dónde está el traje? ¿Qué pasó, señorita? Sí, yo también vi. Estaba haciendo destrozos. Andaba moviendo una caja, mirando los marcadores. ¡Sí, cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Ni modo, conejo! Eso no se hace, ¿verdad que no, señor policía? Pues, ¿sabes qué? ¡Nunca me invitas a salir con ustedes! Y a ellos nomás le estabas comprando cosas y a mí no. Por eso, conejo, ¿pero a ti ni te gusta la Navidad? ¡Sí, sí, mamá! ¡Sí, me gusta! ¡Ay, mira! Trae puros corritos de Navidad. ¡Mira! ¡Está muy posible de estar bien Navidad! ¡Y su suéter de Santa, ya viste! ¡Ay, sí es cierto! ¡Anda de Santa! ¡A mí que sí le gusta! Pero yo no sé, el policía es el que tiene la última palabra y creo que hiciste mal. Ya sé, eso me pasa por andar de maldoso. ¿Se lo va a llevar al tutelar de conejo? ¡No! ¡Ay, pobrecito! Mejor lleves a una carrera que va a ocurrir mi papi. No te preocupes, te llevamos a Namorias. ¡No! ¡No me quiero ir! ¡No se lo lleves! Yo no sé, me dice el policía, porque eso que hiciste estuvo muy mal, conejo. ¡Meli, hay que darle una segunda oportunidad! ¡No se lo lleves! ¿Qué dice usted, policía? ¡Por favor! ¡Sí! Ya prometo que me voy a portar bien. Pues vas a tener que limpiar todo lo que tiraste. ¡Oh! Todas las cajas, la espuma. Y aparte, apagaste la luz tú, ¿verdad? ¡No! ¡No! ¡Señor! ¿Quién me apagó la luz? ¡Venga, venga, venga! ¿Quién me apagó la luz de todo a dosa? El conejo. El conejo lo apagó, yo lo vi, entró en una escalera arriba. ¡Sí! ¡Ah! Estaba probando la luz y se separaron. ¡Ah! Pues te lo hiciste de adrede. ¡Sí! Te lo hiciste de adrede. ¡Oh! Te hiciste de adrede, dice el señor. De adrede. ¿Fue adrede o no fue adrede? Sí, fue adrede porque ustedes no me habían invitado a dosa. El señor dice que fue adrede. No fue adrede. Yo te vi y me eché que fuma también de adrede. ¡Diadrede! 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 ¡Diadrede lo hice! Ya ves, ya lo reconoció. ¡Diadrede! 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 ¡Muy mal! ¡Ya no me hagas reír! ¡Perdóneme! Ya, prometo que me voy a portar bien. ¿Qué hacemos, señor policía? ¡Me perdonan! ¡Me perdonan! ¡Dale las gracias! ¡Muchas gracias! ¡Te voy a regalar un champú! ¡Ay, qué acaso, amigo! ¡Lo que tiene de comer, todo lo que tiraste! ¡Sí! ¡Lo que tiene de bueno, lo tiene de pelo el policía! ¡Belly, qué está haciendo el conejo! ¡No sé, conejo! ¿Qué está haciendo? ¡Soy el niño Dios! ¡Se cree el niño Dios! ¡Levántate, conejo! ¡Párate! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! Porque hoy te cortaste súper mal! Y el policía se dio buena onda contigo en perdonarte y dejar que hacer. Todo lo que hiciste estuvo muy mal, ¿eh? ¡Sí, conejo! ¡Eso no se hace! ¡Nadie se porta mal herradosa! ¡Nadie! ¡Ellos venían! Híjole! Nosotros antes nos portábamos mal. ¡Ay, Beli! ¡Sí! De hecho, se me di cuenta, pero yo sé que sí hice mal en portarme mal. Pero es que también me dio... Me dio... Me enojé porque... ¿Por qué? Porque no me invitaron. Y aparte siempre le compras cosas a ellos y a mí no. O sea, tú quieres ser parte siempre de Beli. Sí. Que te llevemos a donde vamos siempre. Ajá. ¿Y eso va a hacer que te hagas un conejo bueno? Ajá. ¿Lo prometes? Lo prometo. ¿Seguro? ¡Segurísimo! Señor, le creemos. Sí. Bueno, te vamos a dar la oportunidad de creerte. ¿Ok, Conejo? Sí. ¿Deseales una feliz Navidad? Les quiero desear una feliz Navidad de parte del show de Beli. ¡Y Beto! Aprovechar todas las ofertas que tiene Adosa en esta temporada navideña para que tú recuades tu casa y te quede espectacular en esta Navidad. Así que ya lo sabes, visita cualquier sucursal de Adosa que te quede cerca de tu casa. Ya sabes, Adosa te desea ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Si le gusta el video, denle manita arriba y compártanlo con todos sus amigos. Este es el show de Beli y Beto Oficial. ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡No! Oye, te hace falta un bañito. ¡Ya sé! ¡Ven si le voy a bajar! ¡Anda, le voy a bañarte! ¡No! 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 ¡Beli, ¿qué estás haciendo, Beli? Es que estoy seleccionando qué pastel quiero para la posada navideña. Aquí en Pastelería Leti, Beto. ¡Uy! ¿A poco se puede hacer por la cucu? Sí, mira. Cuando tú vengas a Pastelería Leti, vienes aquí a ver el catálogo que está en la computadora y escoges lo que tú quieras. Por ejemplo, aquí le pones eventos y luego te va a salir, por ejemplo, de profesiones, de caballero, de dama y le das más para bajito. Y aquí están los de temporada. ¡Órale! ¿Puedes elegir uno de Navidad? Sí, aquí eliges el de Navidad y ya tú escoges el diseño que tú quieras y la cantidad de quejitos o de plancha o de lo que tú quieras. Esto depende del evento que vayas a tener. ¡Ay, qué fácil! Y escogí este. Mira qué bonito está. ¡Ay, se ve bien rico! Para compartirlo en la posada navideña de Bel y Beto. ¿Qué tal? ¡Ay, qué padre! Y estos pasteles los puedes pedir con un mínimo de cuatro días de anticipación para que tengas un pastel delicioso de Pastelería. ¡Leti! Pero, ¿qué crees? Tengo una sorpresa. ¿De veras cuál? Este pastel lo compré nada más porque se me antojó. ¡Ay, de veras! Entonces no lo podemos comer, Beto. Ahorita en este mismo momento, mira. ¡Ay, qué rico! A ver, lo pedí de quejitos. ¡Mordida! Pero también lo puedes pedir de pancha de chocolate, eh. ¡Ay, de frutas! De lo que tú quieras. ¡Ay, qué saboroso! ¡Está delicioso! ¡Ay, qué rico! Hay una niña que nos está viendo. ¿Quieres? ¿Un pedacito? ¡Vente a darte un gusto! ¡Ven, mira! ¡Vente a darte un gusto con Pastelería Leti! Con un quequito delicioso. ¿Tú también quieres? ¡Ven, chiquillo! ¡Ay, la te dio pena! ¡Ah! Bueno, pues ya lo saben. Pide esos pasteles decorados de la temporada navideña para sus posadas, para el día de navidad, para fin de año, aquí en Pastelería Leti. ¡Date un gusto! ¡Ay, qué rico gusto! Visita la tienda en línea de Belly y Beto, y adquiere los productos oficiales para que viva la gran diversión. Belly, eres mi mejor amiga, Belly. Beto, Beto, yo quiero jugar contigo, Beto. www.bellybeto.com ¡Woohoo! Beto y yo ¡Woohoo! Chiquillos, entren a bellybeto.com y en la palabra tienda encontrarán nuestros productos y al adquirirlos te los mandamos a todo México y Estados Unidos. Y si quieres vernos en tu ciudad, mándanos un mensaje a bellybeto.com y muy pronto estaremos con ustedes. ¡Woohoo!